Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a probar estas sabritas de México. Encantes. Y hoy no estoy solo. Viene mi amigo Santiago. Hola, mi nombre es Santiago, soy de México, tengo 10 años y en México nos gusta Chile. Igual que yo. Y hoy lo voy a retar al que pueda aguantar más sin beber agua. Ahí está el oso con agua. Ganaría. ¿Ok? Ok. Comencemos con lo primero. Los Doritos Spicy Nacho. Los Pondremos en este bowl. Echa todo el Flaming Hot. Estos son rojos. Y los Takis Juegos. No patrocinados. Vamos a probarlos. Para que el viento no se los lleve. Nivel 1. Para 1. El picante no tiene nada. No, me falta. Le falta picante. Eso es seguro. Cada vez más al queso. El queso le quita el picante. La mayoría. Probaremos el siguiente. Churro Flaming Hot. Para que sea así. Salud. Está bueno. Pero no está tan picante. Es como este. Pero solo un poco más picante. ¿Quieres probar los Takis? Vamos. Vamos. Salud. ¿Quieres agua? No. Tú quieres agua. Porque te va sudando mucho. El calor. Mal. ¿Calor? Es una piscina. Te puede ir a refrescar. Hay mucha agua. Siento que sabe más al limón. Sabe más al limón que al picante. Siento. Si tuviera más picante. Estaría muy bueno. SePs. Y... De esa piscina. Si... No está. Te propongo un reto. ¿Eh? Pero... Podemos beber erste al mismo tiempo. ¿Qué pasa? No, sí. No, sí. Sí, no está en más. Sí, no está en más. No, sí. No está mal. Así, no está en más. ¿Quieres agua? ¿Alguna cosa muy bien? ¿No lo quieres? No. Ahora le haremos. Ok. Intentaremos esto. Dos de cada uno. Dos de estos. Dos de estos. Dos de estos. Dos de estos. Y dos tanques. ¿Estás preparado? Sí, preparado. Muchas gracias. Paks이천. ¿ this lo sabía? ¿sabía? ¿no? Lo imaginaba más picante Pues, este fue el video Denle un like, una suscripción Y un comentario Si no se han suscrito No olviden suscribirse y ponerle a campanita Pues, este fue Sandy Y hasta el siguiente video Chao